Con todos ustedes, el hombre de las mil voces, Carlos Latre. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, felicidades, Antena 3. Muchas felicidades. Bueno, esta noche yo te decía, ¿qué hago? ¿Qué hago para celebrar los 25 años de Antena 3? Y he pensado una cosa, voy a hacer los 25 años de Antena 3 en 5 minutos. A ver qué tal sale. Como recordaréis, todo empezó en el año 1990 con un informativo que era más o menos así. Buenas noches, bienvenidos a Antena 3 Televisión. Estamos ahora mismo al filo de la medianoche. Según el periódico alemán de Frankfurt Telefunken, que no sé qué carajo quiere decir, pero debe ser algo así como felicidades a Antena 3. Muy buenas noches, soy Matías Pras, su presentador de informativos y cada día el de más gente. Hombre, ahí están mis compañeros de informativos. ¿Cómo estáis? La pregunta, queridos compañeros, es obligada. ¿Tenéis los 15 puntos del carnet de conducir? Queremos saber con Mercedes Milán. Pues si queremos saber, tenemos que estar en mi programa. A ver, por favor. No, 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 un momento, un momento. Un momento, a ver, Paco, ¿qué te pasa toda la noche? Yo he venido aquí a hablar de mi libro, y si no se habla de mi libro, yo cojo y me voy. La Casa de los Líos, con Arturo Fernández. Buenas noches, chatines. Pero, pero me cago en la leche, pero, pero ¿qué está pasando aquí? Pero, pero esto está lleno de perroflautas, chatines. Pero, 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 pero esto... Ay, señor, señor, no me... Ay, señor, señor. Que era una serie que hacíamos hace unos años. Iba de cura, con Javier Cámara. Era muy, muy, muy divertido. Era duro, era duro. Porque, claro, pero lo más duro no fue, no fue, no fue. Estudiar los guiones. Fue el celibato. Tocar teta, culo. Es que aquí no había quien viviera. Aquí no hay quien viva. Aquí, aquí no hay quien viva. Aquí no, aquí no. Aquí, aquí, aquí no hay quien viva. Aquí no, aquí no. Hijo mío, eres adoptado. Un poquito de por favor, de verdad, que va a hablar el señor Cuesta, hombre. Muchas gracias. Como presidente de esta nuestra comunidad, tengo... ¿Y quién será ahora quien llame al timbre? De verdad. Buenas, guayamera. Cosas de casa. Bueno, soy... Steve Falky, le vengo a buscar a mi amor, Laura Winslow. El príncipe de Bel-Air. Will, Will, pero, pero ¿dónde está Will? Will, Will, de verdad, ¡ah, claro! Will está en el hormiguero. Will es mí, macho. Sale más en el hormiguero que Mario Vaquerizo. ¡Hola, Karis! Pero bueno. Bueno, de verdad. Quiero deciros que... Oye, felicidades por lo de Antena 3, lo de los 25 años. Alaska ya salió hace tiempo, ¿eh? Y nada, que sigáis así, que sigáis al ataque. Al ataque con Alfonso Arús. Van a venir 13 millones de nave de Arfa, Omega, Beta, Raticulín y Antercharán. Señor Simpson, señor Simpson, en el patulá que estamos viendo toda la gala de Antena 3. Señor Simpson, señor... Señora Simpson, no encontramos a su marido. Pues yo no sé dónde debe estar Homer. Homer. Un par de Moe, diga. Un japonés... Un japonés que se apellida Ito, de nombre Chick. A ver, el señor Chiquito lo está diciendo mal. Me voy a cagar en tus muelas. Chiquito de la calzada. Ingenio y locura. Al ataque. No puedo, no puedo. Al ataque. Felicidades, Antena 3. Canemora. Espéte, canemora. En imagen anor. Happy... No. Madingori knew you. Al ataque. ¡Facente! 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 Gracias.